¡Suscríbete al canal! Yo tengo este website que se llama Dixo.com, es un sitio de publicación de podcast básicamente y publicaciones digitales y pues yo me sentía como, o sea yo estaba al cargo de ese proyecto y de repente yo también decía pues yo también tengo cosas que decir y justo se entró la revista Atomics a tener también contenido dentro de Dixo y ahí conocí a Akira, o sea ahí es donde él me dijo oye yo también tengo ese rollo de que tengo cosas que decir y porque no somos algo nosotros, no al final de cuentas tenemos los medios, tenemos las publicaciones y demás entonces pues obviamente nos colgamos un poco ya del tráfico y de la influencia que jalan esos propios medios y así es como lanzamos Nerdcore, pero Akira estaba viviendo en Japón, yo estaba en México y entonces por eso se hicieron audio y ya cuando regresaba de vivir a México pues vimos que la tendencia iba a ser 100% sobre video, entonces ahí es donde dijimos pues vale la pena hacer el cambio y lo empezamos a hacer en video Nerdcore, el video podcast, el webshow, o sea todo lo que un video puede interesar, yo soy Akira o Akira Reiko en Twitter, ¿cómo estás amigo? Muy bien, aquí empezando este sábado de Nerdcore, que ya son sábados de Nerdcore, me gusta eso, la gente dice hoy es sábado de Nerdcore, eso está muy bueno Era un gajo, o sea era algo que queríamos hacer por hacerlo nada más, de repente ya la gente exigía, exigía fechas de publicación, exigía que nos regularizamos, exigía que fuera más formal, etc, etc Entonces ellos me dijimos, no pues sí hay que hacerlo en serio, hay que hacerlo en serio, pero eso ya implica por tratar gente que nos ayude, producción y demás y es por eso que ya se entró como este esquema de patrocinios y demás, entonces no lo esperábamos, pero al final entonces pues cayó como buena sorpresa Ya han hecho eventos en vivo, con audiencia, ¿tienen pensado hacer eventos con mayor audiencia? Pues siempre y cuando y asistan, sí, yo creo que hoy va a ser una prueba, más bien mañana sábado, va a ser una prueba interesante aquí en la Lía Digital porque vamos a grabar en el escenario principal, en frente de dos mil personas, que obviamente no nos conocen necesariamente la de esas dos mil, pero la idea es ver qué sucede, ver cómo responde Y la idea sí, sí, es hacer más eventos, es que ahora es la oportunidad como para tener más contacto con la gente que nos ve y por ejemplo que los patrocinadores tengan contacto directo con nuestro audiencia y también vean un poco de la actividad y cómo se manejan Entonces yo creo que sí, o sea, sí va a suceder, pero no hay todavía como planes concretos más que mañana Y para la gente que no asistió a Aldea Digital, cuéntanos lo que se están perdiendo Pues básicamente se están perdiendo de una conexión en red local, porque mucha gente se confunde, pero es una conexión en red local infame donde hay muchísima gente compartiendo todo tipo de cosas La conexión interna es de 10 gigabits y la conexión hacia afuera es como de 20 megas por segundo Entonces es para que sea el nivel de casi nada, ¿verdad? Sí, no, es algo que jamás podrán volver a ver en la Ciudad de México, entonces ustedes se están perdiendo Una experiencia única, pero que yo creo que va a volver a hacerse el próximo año Y un saludo a todos los de TVNautas.com.mx Gracias